Tus recuerdos se quedaron solos ante mí Cuando miro entre mis fotos sin darme cuenta te encuentro a ti Ya no sé si quiero volver, me atormento y lloro por ti Y es seguro que donde estés un buen amigo andará junto a ti Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá He intentado borrarte otra vez, pero mi imagen de mí no se va Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá He intentado borrarte otra vez, pero mi imagen de mí no se va Crees que es muy fácil dejarlo así sin más o más Y aunque tú hoy no lo entiendas, tal vez un día comprendas Ya no sé si quiero volver, me atormento y lloro por ti Y es seguro que donde estés un buen amigo andará junto a ti Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá He intentado borrarte otra vez, pero mi imagen de mí no se va Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá He intentado borrarte otra vez, pero mi imagen de mí no se va Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá He intentado borrarte otra vez, pero mi imagen de mí no se va Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá He intentado borrarte otra vez, pero mi imagen de mí no se va Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá He intentado borrarte otra vez, pero mi imagen de mí no se va Hoy concebo mil besos de ti, de una tarde que no sé si volverá